Garena confirmó nuevas recompensas por el evento de San Valentín, nuevo emote de la rosa gratis, y nuevos eventos esta semana en Free Fire. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Con la novedad de que llegaron el día de hoy, tenemos lo que es evento de ruleta de token con el paquete demonio interior, bastante facherito, pero un poquito complicado. Sacarlo cuesta aproximadamente un poquito más de mil diamantes, depende de la suerte de cada personita por aquí, más premios secundarios. Garena siempre aquí en Latinoamérica, pues agrega dos tipos de token, uno sería para el token o para el premio principal, el segundo token sería para los premios secundarios. Vale, crack, como están viendo por ahí lo que sería el paquete principal, la mochila, y también tenemos por aquí el paquete de sombra roja, un paquete veterano exclusivo que va regresando en el evento. Si no tienes diamantes, solamente suscríbete, deja tu like, comparte el vídeo y comenta tu ID en el vídeo que está en el primer comentario. Fijado para estar participando este fin de semana por una recarga de 500 diamantes completamente gratis. Otra novedad con premios gratis el día de hoy, pues sí, crack, ya deberíamos obtener el emote por el evento del caos, solamente por iniciar sesión el día de hoy, el 2 de febrero. Pero todavía lo vamos a poder obtener a partir de las 18 horas, quiere decir a partir de las 6 de la tarde. Así, gente, a partir de las 6 de la tarde todavía se va a poder obtener nuevo emote por iniciar sesión. Si no pueden el día de hoy, pues, gente, solamente por iniciar sesión el día de mañana. Tenemos tiempo hasta el 5 de febrero, así que todavía queda un poquito de tiempo para obtener este nuevo emote por el evento el caos. Otro evento que se ha filtrado en otras regiones sería en la región de Brasil que va llegando el evento de tienda misteriosa con temática de carnaval y también del evento colaboración con Anita 2.0. Así es, gente, el evento colaboración con Anita va regresando a la región de Brasil y va llegando en evento de tienda misteriosa. Últimamente todo lo que llega a Brasil también llega aquí a Latinoamérica, así que tenemos altas posibilidades que Garena vaya a estar lanzando aproximadamente, casi por las mismas fechas, una semana después, este mismo evento de tienda misteriosa. O si no, gentita, ya sería una tienda misteriosa solamente con el evento colaboración de Anita. Vale, crack, solamente tengo que esperar para ver cómo Garena lo va lanzando o si Garena también lo va traiendo aquí a Latinoamérica o solamente sería un evento exclusivo para la región de Brasil porque también va llegando lo que es el evento de San Valentín. Así es, gentita, en esta región va llegando lo que sería el evento de carnaval. A nuestra región de Latinoamérica va llegando el evento de San Valentín, algo parecido como ya sucede en otras regiones como en la región de Tailandia. Así es, gentita, nos vamos a la región de Tailandia. Por aquí podemos ver algunas recompensas que van llegando completamente gratis, incluido el emote de la rosa. Así es, crack, emote de la rosa, tenemos un paquete de hombre, un paquete de mujer, tenemos lo que sería skin de AWM, diferentes recompensas como skin de katana, para caídas, tabla, mochila, un skin con temática o de la mascota, el pingüino. Lo mejorcito sería el emote de la rosa. Muy aparte de todas esas recompensas, Garena va agregando unos modos de juego especiales por el evento de San Valentín, directamente por la sección de Crea tu mapa. Y también, gentita, el día de hoy, como están viendo, por en esta región de Tailandia, básicamente ya va comenzando todo el evento a partir del 9 de febrero. Así es, crack, del 9 de febrero, aquí en Latinoamérica también sería lo mismo, una vez que va finalizando lo que es el evento, el caos va comenzando el evento de San Valentín. Por aquí tenemos lo que sería este paquete de corazón volador, tenemos para Eglou, que aquí en Latinoamérica creo que Garena nos ha vendido con diamantes, y también va llegando lo que sería el emote de la rosa, completamente gratis. Esperemos que Garena se la rifa, igual que en otras regiones, aquí en la región de Latinoamérica, solamente sería completar misiones diarias, obtener los tokens, para canjear diferentes recompensas, que estarían llegando completamente gratis. Otras recompensas van a estar llegando con diamantes, como los paquetes principales del evento San Valentín, y también los nuevos emotes en dúo. Así es, gentita, Garena nos va a vender con diamantes emotes en dúo, y nos estaría dando gratis el emote de la rosa, por lo menos ya lo confirmó en otras regiones. Otra novedad que se ha filtrado serían nuevos objetos que van llegando a diferentes regiones, en diferentes eventos. Tenemos un maquillaje dorado, tenemos una peluca, tenemos unos pantalones, así como que con una temática del año nuevo del dragón, que estaremos haciendo un nuevo video del año nuevo del dragón, con diferentes recompensas el día de mañana. Por aquí tenemos esta chamarra con el blin blin bastante facherita, tenemos nuevos banner y nuevos logos con temática de gatito. Así es, gentita, nuevos paquetes con esa temática de gato, que la verdad están bastante facheritos, como están viendo por ahí el paquete principal, con esa temática de gato y los efectos que trae todo. Y también tenemos lo que serían sus diferentes partes del paquete, como están viendo por ahí, sus nuevas pantuflas de gatito, que van llegando próximamente. También tenemos lo que sería este nuevo paquete, que creo que va a ser por el evento de San Valentín en la región de Tailandia. Está llegando gratis, así, crack. El paquete no está así como que demasiado fachero, pero bueno, crack, que vaya llegando gratis un paquete de hombre, ya que Garena siempre o casi siempre regala paquetes de mujer aquí en la región de Latinoamérica. También tenemos esta nueva pared glue de un gatito con bambú y todo eso bastante elegante. No creo que llegue gratis, se ve bastante insano. Un evento de recarga muy probablemente unos 500 diamantes. Tenemos nueve skin de katana con temática de agua. Y hay diferentes recompensas con esa temática. Incluso tenemos skin de Scar y también de M1887. Por aquí tenemos una camioneta pick-up con temática de gatito. Cuando van a llegar los paquetes de gatito, van a estar llegando esas diferentes recompensas con esa temática también de gato, que obviamente no van a estar llegando gratis. Estarían llegando por eventos de recarga o también como premios secundarios. En evento, muy probablemente el paquete principal de gato, lo vayan a estar agregando en evento de ruleta de token. Donde pues esos eventos de ruleta de token, Garena lo va traiendo casi todas las semanas. Vale crack, en todas las agendas semanales nunca falta un evento de ruleta de token. Porque la verdad que si se gasta hartos diamantes, casi que es poco probable sacarlo el premio principal solamente con un giro. Vale crack, por aquí tenemos algunas recompensas o algunas también nuevas recompensas que estarían regresando por el evento de San Valentín. Por lo menos lo filtran en otras regiones. Así que ya sabes crack, no te olvides suscribirte, activar la campanita, comentar tu ID para estar participando este próximo fin de semana por una recarga de 500 diamantes completamente gratis. Un saludo para estas personitas y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!